Chihuahua, el estado de mayor extensión territorial de México, nos ofrece atractivos turísticos y experiencias inolvidables. Chihuahua tiene barrancas, bosques, desiertos, lagos. Lo mejor de todo es su gente. Su calidez y su hospitalidad son ampliamente conocidos por los miles de turistas que año con año visitan Chihuahua. Por esto y por más, puedo afirmar que si vienes a Chihuahua, Chihuahua te enamora. Nos encontramos en Valle de Allende, un pequeño pueblo de 5.000 habitantes a 30 minutos de Parral. Un hermoso lugar que viajeros de todo el mundo destacan por sus tradiciones, su sabor provinciano, sus huertas no galeras, sus tradicionales dulces y su delicioso licor. Vamos a platicar con nuestra anfitriona, Rita Soto, recopiladora de documentos históricos. Rita, Valle de Allende es famoso por muchas cosas. Una de las principales, aquel suceso de la noche de 1969. ¿Nos platica de eso? Sí, cómo no. El suceso es la caída del airolito, que es lo que nos hizo famosos a Valle de Allende. Una de las cosas que nos hizo famoso, pero aquí tengo unas piedritas, vamos a pasar para enseñárselas y allá les platico más. Perfecto, vamos. Tenemos las piedras del airolito. Estas piedritas yo compré piedras para venderlas a las universidades en Estados Unidos. Entonces, me quedaron estas. Me traían dinero, me traían básculas, yo les daba piedras y ellos me traían dinero. Entonces, aproveché porque me quedaron muchas chiquititas y unas más chiquitas que estas. Y se las regalaba a historiadores o así a gente que yo aprecio. Mi experiencia que yo tuve es que íbamos al cine, vimos dos películas y al salir a la una de la mañana, yo llegué a la casa y cuando entré, me fui hacia la huerta y allá me empezó a dar miedo porque todo silencio, silencio, no se movía ni una hoja. Entonces, me vine y como ya traía miedo, me acosté con mi mamá en lugar de mi recámara y al irme a quitar los zapatos, ¡sas! El ruido, las piedras, las puertas se cimbraban, las ventanas, los vidrios y entonces una luz muy fuerte, 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 que era la luz que daba el mayolito que iba pasando. Entonces, como una luz azul, muy fuerte, que se iluminó todo el cuarto a pesar de que pues nomás había la puerta y estaba cerrada y la ventana. Y cada quien, mi mamá creía que era un temblor y yo creía que eran esos caballos que venían por la azotea y total, pues, nos dio un susto bárbaro. Entonces, pues, ya pasamos la noche muy asustados, mi mamá lloró y lloró, no se pudo componer y en la mañana salimos y pasó un señor a caballo y le dije yo, oye, ¿qué pasó? Y me dijo, pues, ¿quién sabe? Pero dicen que ahí en el pueblito cayó algo, una cosa. Entonces, yo luego me empaqué mis gentes y vámonos al pueblito a conocer. Llegamos al pueblito, es un pueblito que está aquí cerca de como unos cinco kilómetros y parece ser que allí cayó lo más grueso del mayolito. Entonces, ahí preguntamos, nos dijeron que en una cierta calle había caído como una brasa y que allí estaba entre la esquina de la casa y un poste. Y allí estaba la piedra como de unos cinco kilos, medio en un hoyo, pero no la tapaba toda. Y hágase cuenta que estaba ardiendo, era una brasa caliente. Y el que la vio primero dijo, pues, es mía. Y ahí se esperó hasta que se enfrió, como quince días para que se enfría la piedra aquella. Tengo entendido, Rita, que según los estudiosos es el meteorito más antiguo del universo que se conoce. Sí. ¿Sí? Es la piedra más antigua que existe ahorita aquí en la Tierra. Cuando fueron los científicos, en la época que fueron en su nave espacial a la Luna a traer piedras, tenían su laboratorio ya todo instalado para analizar las piedras de la Luna. Pero en eso cayó el aerolito, y como era el aerolito, viene de fuera del sistema solar, no como los otros aerolitos. Entonces, les habló más el aerolito de Allende sobre el sistema solar que las piedras de la Luna. Entonces, pues, se han hecho, se siguen haciendo muchos estudios. Actualmente le han encontrado más elementos que no existen aquí en la Tierra. Entonces, pues, es objeto de muchos estudios. Aquí al valle han venido científicos japoneses, rusos, americanos, franceses, de todos lados a comprarnos piedras. Hola, este árbol es un árbol de persimón. Como la ves, tiene un follaje muy bonito en otoño. Se ponen las hojas casi gratis. Este que te ofrezco es uno ya maduro. Estos todavía están verdes porque se los dejo a los pajaritos. El persimón es un fruto que dicen que es originario de China. En unas partes le dicen caqui, en otras dióspiro, que quiere decir pan de Dios. Otra de las cosas que enriquece la cultura del Valle de Allende es la presencia y relación con la gente de Pancho Villa. Platíquenos de esos años. Sí, cómo no. Si gustas, ahorita te enseño unas fotos. Mira, Paula, estas son las fotos que te prometí de las que tengo aquí en la casa relacionadas con el general Villa. Por ejemplo, aquí tengo la copia de esta carta que le escribe el general pidiéndole a mi abuelo que le deje bautizar a aquella niña. Aquí están las actas del bautizo, de la presidencia, de la iglesia y la defunción de la niña, que se muere el mismo año. Cuando ella tenía seis meses, se muere el mismo año que mataron a Villa. Esta es la traducción de la carta. Y aquella es la invitación que hicieron al bautizo. Cuando salieron de la iglesia a bautizar, aventó de bolo moneditas de oro de dos pesos y de cinco. Y a la familia, pues, le regaló monedas de oro, pero más grandes. Que ha considerado el general. Rita, ¿estos billetes son originales también? Son originales, son de los que hizo Villa cuando mandó a hacer, cuando era gobernador, los de arriba. De cincuenta pesos, ¿qué son? Cinco. Que son los más escasos, los de cincuenta. Cinco hay de veinte, de apeso y las monedas. Y aquella es la carabina de treinta a treinta que usaban los revolucionarios, porque los del ejército usaban un mauser. ¿Original también la carabina? Original también. Y las medallas se las dieron a los ex revolucionarios para premiarlos y darles, algunos les daban una pensión. ¿Fueron de su abuelo entonces? Sí. Rita, ¿qué te le parece si nos platica un poco, ya entrando en el tema del Valle de Allende, sobre los orígenes, la fundación? Este, tengo entendido que es el lugar más antiguo de Chihuahua. ¿Nos platica de eso? Sí, cómo no. Aquí mismo le platico, nos sentamos al otro lado. Pues, ¿qué propone? ¿Qué tal si vamos a visitar una de las construcciones? Seguro. Ciudad Juárez. Seguro haces amigos. Ven y vive la cultura en sus magníficos museos, La Rodadora y El Muref. Vive la aventura en las dunas de Zamalayuca y en el Parque Trepachanga. Disfruta de su vida nocturna y su gran gastronomía. Y si de turismo médico hablamos, te ofrecemos médicos e instalaciones de calidad mundial. Ciudad Juárez, la mejor frontera de México. Seguro te enamoras. ¡Ah, Chihuahua! Una tierra increíble. México, vívelo para creerlo. Nos encontramos en la Casa Grande de la Hacienda El Florido. Un ejemplo de la arquitectura colonial y la mejor conservada de aquella época. Rita, platíquenos un poco acerca de esta hacienda. Miren, esta hacienda no es de las más antiguas. La más antigua parece ser que es la hacienda de San Gregorio, pero sí pertenecía al municipio del Valle. Los primeros que tenemos noticias de los que hicieron la iglesia y la casa son unos del hierro y un señor moreno. Después, con el transcurso del tiempo, pues fueron llegando muchos, cambiando de dueño la hacienda. Por ejemplo, fueron los del hierro, don Pedro Domingo de Jugo, los Urquidi, los Pancorvo. Y ya después se empezó a dividir hasta que llegó el ejido. Ahorita ya la mayor parte de la hacienda es ejidal. Te invito a probar los dulces artesanales que hacen las señoras de Valle de Allende. Vamos entonces por un dulcecito tradicional. ¿Me acompañan? Chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Ella es Paola. Paola, él es Sergio Oriberto, hijo de la señora que elabora estos dulces. Y ella viene del programa Chihuahua Te Enamora para que le demuestres los dulces que se elaboran. Igualmente, mucho gusto. Bueno, pues mira, aquí tenemos los diferentes tipos de dulces que se elaboran aquí en la región. Empezamos con los licores que vienen siendo este, el crema de nuez, crema de membrillo y crema de granada. Tenemos también lo que vienen siendo los envasados. Envasado, por ejemplo, aquí tenemos membrillo, membrillo envasado, durano envasado, jalea de membrillo, pera envasada. Tenemos también lo que viene siendo chile, un salsa. Tenemos también durano que se llama encortadillo, que viene de otro tipo de envasado. Y cajeta de membrillo. ¿El membrillo, la pera, la granada se producen aquí en la región también? Claro que sí, aquí tenemos diferentes tipos de árboles de esas clases. ¿Le gustaría probar algún licor? Por supuesto, me encantaría. Bueno, pues salud. Ese de noz viene siendo como tipo rompope, no vale falta el huevo para hacer. Lo que viene siendo un rollo de guayaba. Tenemos tamarindo, queso de nuez, que viene siendo el más tradicional aquí de la región. Puede estar elaborado de nuez. Tenemos nuez con chocolate, otra presentación de queso de nuez, dulce de papaya, bombones con chocolate y nuez. Mmm, delicioso. Queso de nuez del Valle de Allende. Bueno, pues Sergio, muchísimas gracias. Por verdad. Rita, muchas gracias por esta tarde tan agradable. Recuerden, cuando vengan a Valle de Allende, buscar a Rita Soto. Y no olviden probar los deliciosos dulces. Yo me voy a Parral. ¿Me acompañan? Hidalgo del Parral, situada a 210 kilómetros de Chihuahua capital. Y como dijo el general Villa, Parral me gusta hasta pa' morirme. Sitio emblemático de la Revolución Mexicana, debido a la gran influencia y a la muerte de Pancho Villa. Parral, la capital del mundo. Soy Paola Loya y en este capítulo los invito a que me acompañen a conocer un poco acerca de la historia y la cultura de esta ciudad. Parral, la capital del Valle de Allende. Tenemos el honor de contar con la presencia del profesor Jesús Vargas, investigador de historia y nativo de Parral. Profesor, ¿cómo se encuentra? Bien, bien, Paola. Contento de estar aquí con ustedes y de hablar de esta ciudad. Nos encontramos en el Cerro de la Cruz, lugar donde se encuentra la mina La Prieta. Sitio alrededor de cual surge esta ciudad. Así es. Platíquenos acerca ya de la fundación. Bueno, antes que la fundación de Parral, ya en lo que ahora es el estado de Chihuahua, se habían descubierto minas en Santa Bárbara, muchos años antes, desde 1567. Y de alguna manera Santa Bárbara determinó el descubrimiento de las minas de Parral. Santa Bárbara se descubre en 1567, empieza su desarrollo muy lento. Y muchos años después, quizá a principios del siglo XVII, 1600, 1610, 1620, empiezan a hacer excavaciones, exploraciones en esta región. Y finalmente, tenemos que para 1631, ya está comprobado, ya hay trabajos de excavación en lo que ahora es este cerro, precisamente, que tiene la particularidad también, a diferencia de muchos otros pueblos mineros, de que la mina queda precisamente al centro de lo que fue la ciudad. Es una característica extraordinaria, porque nosotros estamos aquí prácticamente en el centro, viendo toda la ciudad. Entonces, la mina es el corazón, propiamente, no solamente de la ciudad, sino de toda la región. Al menos, durante muchos años, así fue. Bueno, bastante significativo, entonces, el hecho del centro de la ciudad, en base a lo que le dio su desarrollo principal. Así es. Entonces, ¿existe algún nombre específico de algún personaje que pudiéramos determinar que es el fundador de la ciudad? Sí, bueno, el fundador de Parral está considerado Juan Rangel de Viedma, que es el personaje del cual existen los documentos que comprueban que él es el primer descubridor y la persona en torno a la cual se va aglutinando una comunidad. En la plaza principal de aquí de la ciudad está precisamente registrado este reconocimiento a Juan Rangel de Viedma como el fundador. Entonces, Parral básicamente es un sitio que, en varios kilómetros a la redonda, no había poblaciones originarias, y son los españoles los que empiezan a fundar aquí. Otra comunidad indígena, Rarámuri, estaba para el norte de Durango, Villa Ocampo, precisamente, y hacia el norte ya tenemos nosotros la población de Valle de Allende, que es otra de las poblaciones antiguas. De hecho, entre Valle de Allende y Santa Bárbara hay una rivalidad, porque los del Valle de Allende, con documentos, aseguran que fue primero Valle de San Bartolomé, Valle de Allende, antes que Santa Bárbara. Profesor, dentro de los folclorismos de la ciudad, los oriundos presumen con gran orgullo que Parral es la capital del mundo. Tiene algo a fundamento, porque durante la época de la colonia, Parral fue uno de los centros de donde salía la mayor cantidad de plata del mundo. Debemos recordar que durante muchos años, siglos quizá, México ha sido el principal productor de plata en el mundo. Y esta región, bueno, Chihuahua, México, era el principal productor. Y en Chihuahua el principal productor era esta región, precisamente. Entonces, la plata del mundo tenía su origen aquí, ¿verdad? Ciudad Juárez, seguro haces amigos. Ven y vive la cultura en sus magníficos museos, La Rodadora y El Muref. Vive la aventura en las dunas de Zamalayuca y en el Parque Trepachanga. Disfruta de su vida nocturna y su gran gastronomía. Y si de turismo médico hablamos, te ofrecemos médicos e instalaciones de calidad mundial. Ciudad Juárez, la mejor frontera de México. Seguro te enamoras. ¡Ah, Chihuahua! Una tierra increíble. México, vívelo para creerlo. Mina La Prieta, la más emblemática del estado de Chihuahua. Descubierta en 1629. Esta mina trabaja ininterrumpidamente durante 345 años. Razón por la cual es la minería la principal actividad económica del Real de Minas San José del Parral. Antiguo nombre de la ciudad. En los años de mayor auge de la mina La Negrita, se llegaban a extraer hasta 1500 toneladas de metales, entre los que destacan el plomo, el cobre, el zinc y, por supuesto, la plata. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos encontramos en el Palacio Alvarado, emblemática construcción de la época porfirista, casa del rico minero Pedro Alvarado. Profesor, Parral tiene una marcada huella del porfiriato en sus edificios. Platíquenos acerca de esta etapa de la historia y específicamente de este lugar. ¿Cómo se registra en Parral el porfiriato? Pues es evidente. Si hacemos un recorrido por la ciudad, nos vamos a encontrar con que las partes estéticamente más vistosas, los edificios más vistosos, pertenecen a esta época. Mucha gente se refiere al Parral como Parral colonial. La verdad es que no es el Parral colonial el que les gusta, es el Parral porfirista, porque el Parral colonial quedó representado nada más en las iglesias, en los templos. Todo lo demás son construcciones que se hicieron durante el porfiriato. ¿Y cuáles son esas construcciones más vistosas, más relevantes de esta ciudad? Son precisamente, esta es una de ellas, el Palacio Alvarado, la Casa Stalko, el Hotel Hidalgo, la Casa Griensen, lo que fue la Zapatería Arroyo, el Teatro Hidalgo. Todas estas construcciones muy bellas se construyeron durante el porfiriato entre 1897, 98 y 1910. Y una cosa muy interesante, que el arquitecto que construye toda esta obra es el mismo, Américo Rubier, un arquitecto de origen cubano, irlandés cubano, que es contratado precisamente por Pedro Alvarado para que venga a construir su casa a principios del siglo XX y luego va a construir todas las demás edificaciones de las que le he hablado. Ahora, la historia de Pedro Alvarado es una historia muy arraigada en Parral, de hecho han surgido muchas leyendas por lo exuberante en acontecimientos que es esta historia. En primer lugar, Pedro Alvarado desciende de uno de los hombres más importantes que hubo durante la época colonial, Valerio Cortés del Rey, que fue el dueño, el propietario del mayor mayorazgo que tuvo el Estado, el único mayorazgo que tuvo el Estado y que abarcó una gran extensión, prácticamente desde Parral hasta Delicias, con grandes propiedades que representaron la fortuna de Valerio Cortés del Rey. De esta rama desciende Pedro Alvarado que en 1893 descubre una veta inmensa de plata y oro y que a nivel mundial tiene una repercusión muy grande, tanto que se habla de un segundo California por la cantidad de plata que estaba saliendo de esta mina. Dicen que era una mina que no era una veta, sino era un bolsón. Entonces, a Pedro Alvarado se le respeta porque hay una relación de amistad con Villa. No sabemos a ciencia cierta qué tan profunda era esa relación, pero sí había una relación. Hay algunos documentos que testifican que Pedro Alvarado le llegó a prestar dinero al general Villa y también hay otros elementos que nos comprueban esta versión. Y hay muchas leyendas, ahí se habla mucho de que cuando Villa llegó herido, aquí a Parral a principios del siglo, se formó entre la fila de menesterosos a los cuales apoyaba Pedro Alvarado todos los días de raya. Dicen que se formaba una fila con los trabajadores y otra fila con la gente pobre que acudía a Pedro Alvarado a que le ayudara. Entonces, se cuenta que Villa fue uno de los que se formó en alguna ocasión y que Villa le estuvo siempre muy agradecido. No hay una comprobación. Pero lo que es cierto es que hay una relación entre el general Villa con Pedro Alvarado y por esa situación precisamente las propiedades de Pedro Alvarado nunca fueron afectadas. Ciudad Juárez, seguro haces amigos. Ven y vive la cultura en sus magníficos museos, La Rodadora y El Muref. Vive la aventura en las dunas de Zamalayuca y en el Parque Trepachanga. Disfruta de su vida nocturna y su gran gastronomía. Y si de turismo médico hablamos, te ofrecemos médicos e instalaciones de calidad mundial. Ciudad Juárez, la mejor frontera de México. Seguro te enamoras. ¡Ah, Chihuahua! Una tierra increíble. México, vívelo para creerlo. Nos encontramos en el Templo de Fátima, construido en 1943 por el Padre Agustín Pelayo. El templo toma su nombre de la Virgen Peregrina, Fátima, traída directamente desde Fátima, Portugal. Existe una evidente y estrecha relación en la arquitectura del templo con la minería. Por ejemplo, todos sus interiores se encuentran recubiertos por minerales extraídos directamente desde la mina La Negrita. Don Pablo Rodríguez inició en 1930 a vender estos deliciosos dulces de leche en un carrito, para posteriormente abrir las puertas de lo que sería la tienda de dulces más tradicional y famosa de esta ciudad, la gota de miel. Parral, arquitectura, cultura, gastronomía, pero sobre todo, un importante legado histórico. Por eso y más, Chihuahua te enamora.